hasta dónde hemos llegado a nosotros los seres humanos miren amigo mío de estar casi en las últimas Álvaro, 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 despiértale estoy a morir espera, mándale, mándale, mándale un mensaje a la gente ¿qué pides? ¿qué necesitas tú? por favor que me pueda colaborar con una ayuda económica ¿de cuánto? ¿de cuánto? yo diría que de 100.000 para arriba, de menos para abajo no sean miserables de 500 para arriba menos nada de 500 para arriba por favor me puede mandar a Meneci, Darí Plata y Cuenta Bancaria una ayuda para este pobre hombre pobrecito que ya está casi en las últimas esperamos contar con su colaboración todavía morí todavía morí ya ya si me mandan 500 o un milloncito me aguanto un día más bueno con 500 o con un millón aguanta dos días más o sea 500 por día bueno estamos esperando bueno contamos con con su buen corazón yo sé que ustedes tienen ya ese corazón muchas gracias 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 gracias